Bien, Yosimar Orellana, el día de hoy, bueno, se ha perdido el amistoso, se ha perdido el amistoso acá en Justicalpa. Sí, bueno, lastimosamente pues no se pudo sacar el resultado, pero al final pues seguimos preparándolo de la mejor manera, pensando no en este partido, sino en el partido que tenemos en casa, que es contra Boca y trabajando, trabajando de la mejor manera, tratando de acatar lo que el profe quiere y haciendo las cosas bien. Ahora, Yossi, ¿te has adueñado del mediocampo? Sí, gracias a Dios tenemos la confianza del entrenador ahí, tratando de aprovechar la oportunidad y funcionar de la mejor manera para beneficio del club. Yossi, ¿también te dieron el gafete hoy? Sí, el profe ha considerado tener tres capitanes en el equipo y pues hoy me tocó a mí salir con el gafete y bueno, esperemos seguir haciéndolo bien y que el equipo siga funcionando cada día mejor. ¿A dónde consideras que le faltó un poco al equipo hoy? No, creo que nos faltó un poquito más de tranquilidad a la hora de manejar el resultado, íbamos con el resultado a favor, nos faltó un poquito de manejar el balón más que todo. Muchas gracias, Yossi Mar Orellana. Hemos escuchado al técnico Ramón Reyes, también a los jugadores Bani Lozano, Antonio Canelas y también a Yossi Mar, que son jugadores fundamentales en el plantel del profesor Ramón Reyes. Hoy el partido amistoso acá en la ciudad de Juticalpa. Hay que decir en pocas palabras que el partido se estaba jugando en un buen nivel, pero después llegaron las decisiones arbitrales, dos lanzamientos penales inexistentes y eso le permitió ganar el encuentro el equipo de Juticalpa esta noche. Así es que desde Juticalpa para Cima Televisión, Osval López en el programa de A Nivel de Cancha.